Hola, ¿qué tal? Muy buenos y como pueden ver ustedes, unos días un poquito más frescos desde Madrid. ¿Confiarían ustedes sus ahorros a Putin? ¿Confiarían ustedes sus ahorros a Xi Jinping? Yo, por razones obvias, no. Bueno, pues bien, nos encontramos ahora que un grupo de países denominados BRICS, liderados precisamente por Putin y Xi Jinping, pretenden lanzar una moneda que desplace al dólar como moneda de reserva global. La pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Esta moneda realmente supone una amenaza contra el dólar o es un cuento chino? Bueno, yo soy de los que piensan que es un cuento chino, ¿de acuerdo? Pero ahora bien, voy a tratar de adoptar una postura racional. Ustedes me dirán, bueno, bueno, pero José Luis, es que los promotores de esta moneda han dicho o han filtrado a la prensa que la moneda estará respaldada por oro. Vale, perfecto. Tengamos en cuenta que el anuncio oficial de la moneda se realizará en agosto en Sudáfrica. Nos vamos a fijar en lo siguiente. Si la moneda está respaldada por oro, perfecto, y sí se puede convertir automáticamente en oro físico cuando lo demande el tenedor. Si no se puede convertir en oro físico cuando lo demande el tenedor, esta moneda seguirá siendo tan basura como el dólar y como el euro. Pero vamos a suponer que se puede convertir en oro físico cuando lo solicite el tenedor. ¿Ustedes como occidentales confiarían en que Putin y Xi Jinping mantendrían con el paso del tiempo su palabra de entregarles el oro cuando ustedes lo quisieran? Yo, por razones obvias, no. Entonces, ¿esta moneda no supone una amenaza para el dominio del dólar? Pues no, no lo supone. Bueno, ¿qué requisitos, qué condiciones tendría que cumplir una moneda para desplazar al dólar como moneda de reserva? Para contestar a esta pregunta vamos a fijarnos en un ejemplo. Supongamos una economía, un país que tiene un superávit comercial, porque las exportaciones superan las importaciones. Como consecuencia de ello, entra en su sistema financiero doméstico dólares. Estos dólares al final acaban en el Banco Central. Bueno, ¿y el Banco Central qué hace con estos dólares? Bueno, pues tratará de invertirlos de una forma segura y líquida. Un 10% a oro, un 10% a una cesta de divisas. ¿Y con el 80% dónde lo invierte? Bueno, pues un activo seguro y líquido. ¿Bonos japonés? No, porque no es líquido. ¿Bonos alemán? No, porque aunque es seguro, sin embargo no hay una oferta creciente de bonos porque el gobierno alemán trata de controlar el déficit público. Bien. ¿Bonos ruso o chino? Bueno, por favor, no. ¿Por qué? Porque hay controles de capitales y son regímenes autocráticos. Entonces, ¿cuál nos queda? Efectivamente, nos queda el mercado de bonos de Estados Unidos. Porque es un activo seguro, con todas las limitaciones que le podemos dar. Es un activo líquido, es un mercado muy profundo y además existe una oferta creciente de bonos porque el déficit público de los Estados Unidos, como saben ustedes, es creciente. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es sencilla. Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo, se podrá producir una desdolarización, pero será abrusca, será desordenada y sobre todo será dolorosa. Dicho esto, nos vamos a la S&P 500. Hoy es día de IPC, por lo tanto no es un día de hacer pronósticos, es un día de especular. Nosotros, como les hemos dicho en ocasiones anteriores, durante la primera hora tras la publicación del dato, nos vamos a estar quietecitos. ¿En qué nos vamos a fijar en el día de hoy? Bueno, nos vamos a fijar en una, en un soporte significativo. Fíjense ustedes, les hemos dibujado dos soportes, el 4430 y el 4416. Si el S&P 500, tras la publicación del dato, llega a 4416, lo respeta y rebota, nosotros, se nos acaba con nuestro sistema de especulación, intentaremos buscar una posición larga con objetivo 4500. ¿Que perfora el 4416? Nosotros creemos que ahí se activarían posiciones cortas y nosotros intentaríamos buscar el lado corto. Adiós, hasta luego. ¡Que pase un buen día!